Hay algunos seguidores, ¿verdad? Buenas tardes a nuestros seguidores de el periódico Noticias, en nuestra red de Facebook, estamos en vivo y estamos transmitiendo desde el Hospital del Noroeste, en la avenida Quino y la calle 12, en el que se reporta un bebé recién nacido que fue abandonado fuera del hospital, exactamente en una de las puertas fuera del laboratorio, en la banqueta, que ahorita vamos a ubicar perfectamente el lugar. Y les platico un poquito de qué se trata. Anoche, según testigos, el propio guardia del hospital y el químico del laboratorio manifestaron que un carro sospechoso estuvo dando algunas vueltas, estacionó en medio del arroyo vehicular y una mujer, inclusive aportan algunas características de lo que vestía, tocó fuerte la puerta del laboratorio. Al químico supuestamente se le hizo extraño y salió corriendo la mujer. El químico, al darse cuenta, miró un bulto fuera de las instalaciones, fuera del laboratorio, en la parte de la banqueta, el cual se le hizo extraño. Y bueno, para su sorpresa, pues era un bebé recién nacido, ¿verdad? Este bebé estaba envuelto en cobijas, inmediatamente fue atendido, fue llevado a la doctora que estaba de guardia, fue atendido y lo reportan como estable. Les platico un poquito de la historia, fue a las once y media de la noche lo que ocurrió. Dejaron a este bebé fuera de la puerta del laboratorio. Como les comentaba hace ratito, una mujer que se bajó de un carro, tocó fuerte la puerta del laboratorio y dejaron al bebé en plena calle. Este bebé, no nos han dado el último reporte, pero hasta anoche se reportaba como estable. Nos reportan también que el bebé ya sufría de dificultades para respirar y según el testigo, dice que ya estaba moradito el niño. Entonces, con eso suponemos que ya estaba, ya tenía tiempo el bebé, que no se le atendía. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento. Estamos esperando la reacción por parte de los directivos del hospital para saber, pues sobre todo, y primeramente cómo está ese bebé de salud. Y ya se dio aviso a las autoridades correspondientes, tanto a la policía como al Ministerio Público, inclusive a las autoridades del DIF para que se hagan cargo de esta niña. Ya se le dio los avisos. Y bueno, pues esta es una historia triste aquí en San Luis, cosas que poco pasan aquí y lo estamos viendo afuera del hospital del noroeste, en la avenida Aquino y calle 12. Vamos a cruzarnos para decirles exactamente dónde fue, dónde dejaron el bebé. Este es el hospital, estamos en la pura esquina de la calle 12 y Quino. Según los testigos, un vehículo se estacionó anoche, a las once y media de la noche, en el arroyo vehicular y luego, pues dejaron a esta bebé aquí fuera del laboratorio. Según el reporte de las autoridades, aquí es donde se dejó a la bebé, en esta parte que ustedes están viendo. Y aquí fue precisamente donde salió el encargado, pues, de este laboratorio. Se dio cuenta que había un bulto aquí. inmediatamente fue atendido en el hospital y en el que precisamente, pues, lo reportan estable, estable de salud, que es una muy buena noticia. Y bueno, pues, que lamentablemente es un hecho, pues, de abandono, es un hecho de, que nos lastima, pues, como sociedad, el hecho de dejar abandonado a un bebé aquí, ¿no? Bueno, por lo menos fue en un hospital, ¿verdad? Dentro de las cosas malas, fue un hospital y donde lo pudieron atender rápidamente y, este, hasta la información que tenemos, pues, le salvaron la vida y está, hasta ahorita sabemos que está de salud estable. Pues, este es el reporte para quienes acaban de ingresar, de conectarse a nuestra red, estamos en vivo en la avenida Quino y calle 12 en San Luis Río Colorado, fuera del hospital del noroeste, donde una bebé recién nacida, no sé si sea niño o niña,